Chupole muñecos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día, sean bienvenidos a un video más. Como podrán ver el día de hoy nos encontramos en una agencia y es la agencia Vento. Los amigos de Vento me invitaron a conocer esta moto que es la Falcon 220 y sin antes olvidarme, la ubicación de la agencia se encuentra en Poniente 7, número 1077, en la colonia centro de Orizaba. Así es amigos, en la agencia como podrán ver en las imágenes hay diversas motos y también comentándoles, los amigos de Vento les están facilitando el que puedas adquirir una motocicleta con su crédito de Vento. ¿Qué es lo único que necesitas para poder obtener el crédito? Tu credencial de lector y un comprobante de domicilio. De igual manera ellos van a buscar la mejor opción y recordándote que tienen la mejor tasa en el mercado. Y bueno amigos, vamos a pasar al siguiente tema, saber acerca de esta hermosísima moto, recordándoles que es la Falcon 220, la cual cuenta con un motor de 4 tiempos con 220 centímetros cúbicos. El tanque tiene una capacidad de 14 litros, las velocidades que tiene esta moto son 5 velocidades y contándote acerca de esta moto también en esta imagen como lo podrás ver, tiene una suspensión de horquilla hidráulica, tiene un freno delantero de disco hidráulico, freno trasero de tambor y las medidas de sus llantas son 90-90 rim 17 en la parte delantera y en la parte trasera tiene 120-80 rim 17. Algunos otros componentes que también podemos ver que trae extras son los siguientes, la iluminación LED en su totalidad, la tecnología Ventec USB, alarma, encendido remoto, defensa con sliders, que es una de las cosas que también me sorprende mucho en esta motocicleta, el hecho de que traiga unos sliders ya que todas las motos en particular, algunas no lo traen, pero esta ya las trae, incluso también podemos notar que trae unas exploradoras como las puedes ver. También quiero que vean la estatura, yo mido unos 62 y miren el asiento me llega por debajo de la cintura y el cual está ubicado a 80 centímetros, a 80 centímetros del piso. Voy a hacerles la demostración a la hora de montarme en la moto, que sin problema sí, obviamente sí llego de puntitas, estoy chaparrito, pero para mí aún todavía es cómodo. Como lo podrán ver en los videos anteriores, que aquí abajo se los voy a dejar, que ya les he mostrado la motoneta de evento también y también las dos motocicletas Crossmax, la 200 y la 250, las cuales también ya las he puesto a prueba. Y la verdad la Crossmax sí me queda demasiado alta, pero esta motocicleta para una persona bajita como yo que mida unos 62, unos 63, les va a quedar perfectísima. También otra de las cosas que quiero que noten son los retrovisores que traen, la verdad son diferentes a los de los demás modelos, ya que tienen una figura en la cual se ve aerodinámica. Y otra de las cosas que también me está gustando muchísimo es el tablero. Quiero que lo vean, el cual a la hora de abrirlo, prende de colores y ya está en su totalidad digital. Ahora, la tecnología que Vento está manejando es la siguiente, se llama Ventec USB, la cual te va a facilitar que traigas en los mandos la conexión completa de tu teléfono, ya sea para poder contestar una llamada o incluso también para poder venir escuchando música, adelantar o atrasar, subir volumen y bajárselo. ¡Suscríbete al canal! Otra de las cosas que está pensando mucho Vento es en todas las personas que están empezando a hacer delivery. Entonces, imagínense con todas las prestaciones de traer la conectividad de tu teléfono desde los puños de la motocicleta, también están colocando un portacelular que ya es de la agencia, ya viene incluido. Entonces, la verdad, eso, eso, si tú eres una persona que se dedica al delivery o quiere empezar a hacerlo, pues la verdad, esta es una de las motos más completas, deportivas, y la puedes ocupar para dos cosas, la puedes ocupar para trabajar o si quieres salir a rodar con tu chica, con tu novia, con tu peores nada, con la amante, con quien tú quieras, y mira, la verdad, no vas a pasar desapercibido. Esta es una motocicleta que la verdad, para mí, en mi opinión, está muy, muy completa, se ve muy, muy padre, y también agradecerle a los amigos de Vento Orizaba que nos hicieron la invitación en venir para poder grabar y mostrarles esta moto y también las facilidades que nos están dando para poder adquirirlas, que solamente con tu comprobante de domicilio y tu credencial de lector, puedes venir y pedir tu crédito. Ahora, una parte que sé que muchos están esperando es la siguiente, que es cómo se escucha, porque de las anteriores motos que les he mostrado de Vento, de la Crossmax, también me han pedido el cómo se oye el escape. La verdad, el sonido del escape está increíble. También algo que le tengo que agregar mucho valor es que esta motocicleta ya cuenta con un amortiguador monoshock, el cual viene central en la parte de atrás y la verdad, se vuelve una motocicleta muy cómoda a la hora de tener un amortiguador monoshock. Sus posapiés, el pedal del freno. Y Vento está pensando en todo. ¿Por qué? Porque incluso le han colocado un encendido de crán o de patada, como muchos lo pueden conocer. Y bueno, muñecos, como podrán ver, esta es la hermosísima Falcon 220 de Motos Vento, recordándoles que estamos ubicados en Poniente 7, número 1077, en la ciudad de Orizaba. Muñecos, esta puede ser tu primera motocicleta, solamente es cuestión de que te decidas. Recuerda, nada más, necesitas traer comprobante de domicilio y tu credencial de lector para que te puedan autorizar tu crédito. Nos estamos viendo en un próximo video, muñecos. Y pues bueno, esperen, porque vienen más motocicletas Vento, porque ya nos autorizaron mostrarles para todos ustedes las motos Vento que tenemos en esta agencia. Nos estamos viendo, muñecos, en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!